Nos vamos a Eroski.es y seleccionamos Super. Nos lleva al supermercado de Eroski y aquí igual que en Caprabo nos da la opción de iniciar sesión y registrarnos. Vamos a darle registrarnos porque aquí sí que te deja probar el código postal antes de seguir. Voy a probar por ejemplo uno de Andalucía y vemos como actualmente no se reparte en esa zona. Si a ti te ocurre esto pues sigue probando en otro supermercado. Yo por ejemplo voy a probar con otro de Galicia y aquí sí que reparten. Entonces te da la opción de continuar o de registrarte. Le voy a dar a registrarme y aquí ya nos deja registrarnos con la cuenta de Google directamente. Ponemos nuestro email, marcamos la casilla de aceptar los términos de uso, le damos a continuar y aquí ya pues tenemos que rellenar nuestros datos personales. Y ahora aquí nos podemos hacer socios y tener la tarjeta Eroski Club, pero de momento yo me voy a saltar este paso. Le podemos dar aquí arriba a saltar. Ahora nos habrán enviado un SMS al número de móvil que hayamos puesto y lo ponemos. Continuar y ya tenemos lista la cuenta. Hacemos clic y ahora nos pide seleccionar la dirección de entrega. Yo le voy a dar a entregarlo a domicilio y vamos a crear una dirección de entrega. Añadimos el código postal. Nos da la opción de comprobarlo. Y aquí ya pues rellenamos nuestra dirección y le damos a guardar. Ya se ha guardado la dirección y ahora le damos a confirmar. Vale, pues ya estamos en nuestra cuenta. Ahora ya podemos buscar los productos. Voy a buscar arroz. Aquí igual que en todos los supermercados, la barra lateral para filtrar por marca, categorías y ordenarlo por precio. Y voy a hacer una cesta de prueba con algunos productos. Funcionamiento como vemos es siempre muy parecido. Podemos añadir productos desde aquí directamente. Y aquí sí que hay que clicar en actualizar para que se actualice la cesta. Vale, una vez lo tenemos todo nos vamos a nuestro carro. Y aquí ya vemos el carro. Como siempre modificamos cantidad si queremos, eliminamos productos y aquí se nos calcula el precio total. Recuerda darle a actualizar. Pues ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar por caja. Aquí ya estamos en la revisión de la entrega donde vamos a ver el calendario de los envíos del supermercado. Como vemos está todo completo hasta el viernes 20. Podemos seguir viendo nuevos días del 21 al 27 y aquí ya vemos pues que sí que podemos seleccionar muchas opciones. Voy a poner por ejemplo el lunes 23 a las 10. Estos son los precios de los gastos de envío que te cobre el supermercado extra. Le damos a continuar. Y aquí podemos introducir algún cupón que encontremos. Lo puedes buscar por internet. Yo de momento no me sé ninguno. Pero si tú introduces uno, lo canjeas y te hará un descuento en el precio total. Bueno, ya lo tengo todo y le doy a continuar pago. Aquí ya nos da la opción de pagar con tarjeta. Voy a darle a pagar y finalizar. Y aquí introducimos ya el número de nuestra tarjeta de crédito para hacer la compra. Con la código de seguridad que hay detrás de la tarjeta. Luego le daríamos a pagar y ya estaría listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!